Uno de sus seres queridos ha sido hospitalizado con la sospecha o confirmación de infección por coronavirus. Esta es una situación estresante para todos los implicados. Esta animación ilustra cómo la enfermedad progresa en la mayoría de los casos. Si usted se infecta por coronavirus, normalmente va a presentar síntomas gripales como tos y o fiebre. El 80% de los pacientes pueden permanecer en sus casas hasta que se encuentren mejor. Algunas personas necesitan atención médica adicional. En el servicio de urgencias determinaremos qué atención necesita cada paciente, por ejemplo, terapia con sueros por vía endovenosa o bien oxígeno. La mayoría de la gente puede ser hospitalizada en una planta convencional, donde se monitorizará la infección. La infección por coronavirus puede provocar una neumonía, lo que significa que se compromete la capacidad del cuerpo de absorber oxígeno. Para asegurar que el paciente recibe oxígeno suficiente, puede ser necesario la utilización de un respirador en una planta de cuidados intensivos. La planta de cuidados intensivos es una unidad especializada en tratar enfermos muy graves. La mayoría de pacientes están rodeados de equipos médicos. En esta planta, el oxígeno puede administrarse directamente a los pulmones a través de un tubo. Como resultado, los pulmones pueden funcionar mejor. Este método de soporte respiratorio da más tiempo al sistema inmunitario del paciente para luchar contra el virus. La mayoría de los pacientes requieren soporte respiratorio durante varias semanas. Después, es posible que requieran pasar más tiempo en áreas de recuperación. Las personas mayores de 70 años, así como aquellas con problemas de salud como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica o enfermedad cardiovascular, tienen un riesgo más alto de presentar una progresión más grave de la infección. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se recuperan por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!